Música Leales pocos quedan pero quedan Teneis doble cara todos como las monedas Jodidos por perras que de tu vida se adueñan Y mi única dueña se llama Hilda Teresa Poco a mi me interesa saber que otra vez regresa Solo quiero datos y apropiarme lo que mensualmente a ti te ingresan Colocado por la previa en gesta hice más de una mezcla Se hicieron bajar las cuestas y quitar la compra y venta Amar menos te renta y aún así mi vieja aguanta Alegría es poca pero las penas son tantas No hay mantas que escondan la trampa Ya no es mi rutina la cebada hice caso a la doble malta Comparte lo que no tienes, ratea lo que te falta Ve pero si te conviene busca en tu mente la calma Vendo por millones mi alma 035 el jauma La selva mi fauna no quiero rejas ni jaulas Aún recuerdo aquella sala fría como un cadáver Vienen las malas noticias lo que no se espera nadie Se la llevo el puto cáncer a la madre de mi madre Odio el pésame como hospitales Carencias sentimentales, desorden alimenticio Varios vicios noto como despiertas la esquizo La vida así lo quiso Te despiertas de un pellico y te das cuenta Que los tiempos ya no son los mismos Hasta tus debes distinto Fumo de lunes a domingo, mejor no me siga el ritmo No durará medio siglo Dame solo un par de tiros y así me quedo tranquilo Eh, no quiere decir sumiso Soy esa línea delgada que separa amor y odio Vida a muerte, un demonio que apuñala el polio Mi polla huele a su coño Noto que estoy mejor solo Amansado de porro, cordoso y verde como gros Dame un ritmo que me sobro Cuando yo escribo me corro No me como el sarro, nada borro Del tirón todo Oro el gramo como polvo, cogos A la oveja descarriada se la llevo el lobo ¿Cómo? De la nada yo lo jodo todo Te apuñalan por la espalda y te rulan el porro Dosifico mi life cada vez que doy un sorbo Cada vez que lo ingiero mi vida mal acorto Yo, mi vida mal acorto Cada vez que lo ingiero mi vida mal acorto 2019 Madriguera Studio Show El puto Jumpy Yo, mi vida mal acorto